¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Anda, anda, anda! ¡Eh! ¡Arco, arco! ¡Dale ahí! ¡Sí, ve a mí, sí, ve a mí! ¡A mí! ¡Se va, qué chico! ¡Lui, ahí! ¡Lui, ahí! ¡Lui, ahí! ¡No tiene nadie, bro! ¡Esta, ahí, ahí! ¡El mío, el mío! ¡Eh! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Solo, solo, solo! ¡Ocalá, me toca la pelota! ¡Está bueno, está bueno! ¡Eh! ¡Lui, lui! ¡Lui, lui! ¡Almijo, almijo! ¡Almijo! ¡Almijo! ¡Ya, a mí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! Estaba sin piernas ya. 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 Estaba sin piernas ya.